Muy bien, muy contento, muy entusiasmado con este spot. Realmente nos gustó a todos, salió muy lindo, muy emotivo. La verdad que los que estamos metidos en esto, te tengo que ser sincero, medio se nos caía en algún lagrimón, porque nos llevamos tan metidos adentro que realmente ver el resultado de este trabajo nos causó una impresión muy linda y ha caído muy bien en la gente. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo? Bueno, a ver, este realmente, como yo siempre digo, no son trabajos individuales, sino son trabajos en un equipo que funciona aquí en la municipalidad. Nos charlamos mucho con Nico Jarpecio, que fue uno de los promotores de esta cuestión, y Nico me lo propuso, lo estuvimos analizando, él contrató a esta gente que armaron el spot, habló con Facu y realmente se puso en marcha esto. Así que es verdaderamente bajo la directiva del intendente, como siempre, que lo charlamos siempre con él, todas las actitudes que tomamos, y lo vimos muy bien. Creo que es el inicio de una sucesión de spots que se van a ir sucediendo a través de las distintas secretarías. Y bueno, este fue el puntapié inicial. Realmente creo que había que tratar de tocarle sentimiento a la gente, que entiendan cuál es la verdadera labor del inspector, que no es un enemigo de la sociedad, sino que es un amigo, que vela por la gente, por cuidar a las personas, como lo marcan estos spots. Trabajo arriesgado y realmente importante que estamos haciendo ahora en la ruta, frente al área industrial, que realmente es una labor que se hace durante todo el día. Hemos tenido que incorporar dos inspectores más, es un esfuerzo económico que se ha hecho, pero realmente está bien invertida el dinero porque es para proteger la vida de los mil trabajadores que concurren diariamente al área industrial. Un spot con la participación de la familia de los inspectores también. Claro, exactamente. Hay algunas cuestiones risueñas también, que estábamos buscando una persona grande para ayudarla cuando cruzaba la calle y hemos hablado a un par de personas y digo, no, deja de joder, yo no soy tan bien como me ayuden a cruzar la calle. Esas fueron las respuestas de dos o tres personas. Sí, es muy simpático, es muy emotivo, muy lindo. Hay mujeres embarazadas, hay distintas circunstancias que se ven en los tres spots. Y realmente, bueno, lo que debemos valorar también, y somos unos agradecidos, esta actitud del Facu Arduzo, que puso una vez más de manifiesto lo que él siente por su ciudad, un perfil muy bajo, a pesar de la categoría que él está hoy a nivel nacional, realmente entre las figuras más importantes del automovilismo, y él permanentemente, en cada saludo, nombra la ciudad de las parejas. Y esta es una muestra más. Bueno, se ha tomado un tiempo porque la agenda no la tiene tan amplia, tiene un montón de compromisos, se tomó un tiempo para estar con ustedes y grabar estos spots. Sí, seguro, con toda la ocupación que tiene, los compromisos que tiene, nos dedicó esto, y bueno, yo creo que no solamente el municipio eso debe agradecer, sino que toda la ciudad de las parejas le debe agradecer al Facu, este trabajo que ha formalizado, estos mensajes tan claros y tan emotivos que él expresa en cada uno de los spots. Realmente que vale bien que ustedes nos han venido a entrevistar, porque queríamos agradecer públicamente esta actitud del Facu Arduzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.